En Navarretinto producen el mejor jamón de bellota 100% ibérico, convención exclusiva patanegra, elaborado para satisfacer los paladares más exigentes. Navarretinto está situado en Extremadura, a 40 kilómetros de Guadalupe, en un hermoso valle repleto de jaras y encinas, hábitat natural de águilas, buitres y venados, en el término municipal de Talarrubias. No se lo pierda, entre en www.navarretintoibéricos.com o llame al 91 625 02 28. Y recuerde, todos los socios del Club de Amigos del Toro TV tienen un 10% en sus compras, con total garantía de satisfacción. Socios del Club de Amigos, como por ejemplo el socio al que le hemos dedicado hoy el programa, don Teodomiro Santos Blanco, que es socio nada menos que desde el 15 de septiembre de 2011. vive en La Coruña. Muchísimas gracias, don Teodomiro, por ayudarnos a hacer una radio en libertad. Y vamos con la tertulia del día hoy. Madre mía, qué cantidad de temas tenemos. Don Borja Montoro. Muy buenos días. Bienvenido a esta mesa y felicidades porque ayer cumplió usted 30 años de feliz matrimonio. Aniversario, 30 años, 30 años de así, muy felices. Pues felicidades a usted y mis condolencias a su señora que lleva 30 años aguantándole y tal. Es algo que siempre me pregunto, cuando veo cuánto tiempo llevo casado, digo, pero cómo me ha aguantado mi santa esposa tanto tiempo, con lo insoportable que soy. Totalmente, sí, sí, pues esa paciencia es otra madera, es otro material. Bueno, don Isaac Parejo, infoblogger. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Yo también de aniversario. ¿Ah, sí? Cumplí 7 años en YouTube ayer, también. ¡Ah, caray! Es verdad. 7 años cumplí y fíjate, pues aquí estoy. Es verdad. Lo leí que tenía usted por aquel entonces como 500 suscriptores. 500 suscriptores que lo conseguí una semana antes promocionándolo en Twitter. Digo, bueno, voy a poner aquí para... Y que ahora tiene muchas decenas de miles. Ahora tengo 400.000. 400.000, fíjate. En un canal, en otro 150.000. Bueno, anda desolado Don Isaac Parejo porque ha retado a algún miembro del colectivo LGTBI a debatir con él sobre los temas relativos, por ejemplo, al asunto de la comunidad gay en España. Y no consigue que nadie se atreva a debatir con él. Bueno, yo no soy el que tengo que buscarlo, pero la persona que está intentando buscarlo, que es el organizador, pues no consigue a nadie. Todos se echan para atrás porque no quieren dar voz al fascismo que vamos a hacer. Ya, ya, ya. Mucho miedo y poca vergüenza. Alguna aparecerá, seguro. ¿Usted por qué cree? ¿Que es miedo o que...? Hombre, a ver, es que se le desmonta todo el chiringuito y todo el argumentario. O sea, con cuatro cosas que le diga, pues se quedan callados porque me ha pasado siempre que intenta debatir con alguno. Entonces, por claro, dos horas de debate... Ha visto usted esa asociación en Estados Unidos que ha ofrecido un millón de dólares al grupo ese de Queers for Palestine, Queers for Palestina, si organizan una manifestación del orgullo gay allí en Palestina. ¡Qué maravilla! Yo también he dicho que yo le pago el billete a quien sea que se vaya con una bandera gay a la franja de Gaza. O sea, si lo pago, ida y vuelta. Bueno, vuelta no porque no vuelve. Un millón más y consigue entrecorrer 100 metros. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar por aquí. Bueno, Don Juan Carlos, como está en Voz Media, pues está siguiendo con especial atención todo lo que está pasando en Estados Unidos, en las elecciones. Y todo lo que rodea el segundo intento de asesinato de Trump es que ya van dos veces que intentan matar a uno de los candidatos. ¡A uno de los candidatos a presidente! Y ayer anunciaba Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, que eso de que el FBI investigue el asesinato a Trump, cuando es el propio FBI el que ha estado intentando pringar a Trump en causas judiciales basurientas y tratando de empapelarle por activa y por pasiva, pues que no parece muy normal y que tampoco parece muy normal que el FBI detenga al presunto asesino y solo le impute por posesión ilegal de armas. Dice, no le va a imputar por asesinato, ¿pero qué es esto? Y ha dado orden Ron DeSantis al fiscal general del estado de Florida de que inicie una investigación paralela para aclarar los detalles del atentado y que impute al asesino por presunto asesinato, vamos, por intento de asesinato. Sí, no por tener una multa de tráfico, ¿no? Que parece que el intento de asesinato a Donald Trump es algo como está ya más permitido que en otros casos. Sí, ¿no? Ron DeSantis tiene experiencia, sabe todo lo que pasó también con el caso de Mar-a-Lago, de la redada de los documentos clasificados de Trump y sabe que el FBI, que era quien conducía esa investigación, pues realizó... Algunos lo llaman chapuza, yo creo que va mucho más dirigido que una chapuza. Aquí se encuentra lo que interesa, desaparece lo que no interesa, las fotografías famosas con todos los documentos clasificados, como si Trump los tuviera allí al lado de la cabeza de un jabalí, cuando no era ni parecido. Y Ron DeSantis, que conoce bien el juego también del FBI, pues dice que va a ser Ashley Muth, en este caso el fiscal de allí, de Florida, quien lleve la investigación. Venimos a ver en qué queda. Desde luego, resulta llamativo lo de la imputación por tenencia de armas con antecedentes, o sea, no es ni siquiera... Bueno, también por lo de tener borrado el número de serie y tal. Pero bueno, sí, que cuando intentan matar a un candidato, porque siempre intentan matar a un candidato, parece que, bueno, es un típico perturbado, le imputamos por tenencia de armas. Aquí los medios españoles ya ni te cuento. Hoy estaba leyendo... Bueno, como aquí dan vueltas el intento presunto parecido de asesinato contra Donald Trump, ponen en riesgo los cuatro meses que quedan antes de las elecciones y la violencia... ¿Cómo que ponen en riesgo de violencia? Está habiendo violencia. Están intentando matar al candidato a la presidencia y expresidente en los Estados Unidos. Ya está habiendo violencia. Pero bueno, como no se considera violencia hasta que algún demócrata no se torza un tobillo, vamos a titular así de momento, pero vamos, es bastante asombroso primero las circunstancias del propio intento de asesinato en sí y después las investigaciones que están realizando al respecto. Sí, pero habéis visto cómo ya están intentando derivar la culpa hacia los republicanos, porque igual que se hizo con el otro atentado, con esto ya se está diciendo, dejando caer, bueno, dejando caer, dicen claramente que este señor era votante de Trump en 2016, como diciendo, no, 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 no tiene nada que ver con los demócratas. Con el primer atentado, el que casi le cuesta la vida, el que le pasó rozando la oreja, también se intentó vincular a los republicanos, porque se registró como votante demócrata, perdón, republicano, en las primarias. Entonces, es el intento constante de que no esté vinculado a... Cuando es un señor que ha donado 19 veces a la campaña demócrata, ha votado en las primarias demócratas y en su coche tenía la pegatina Biden Harris. Y lo mejor de todo, que las declaraciones, o sea, este señor era... Se me ha ido lo que iba a decir, tío. O sea, era algo... Se me ha ido. No importa. Es la edad, es la edad. No se preocupe. Sí, más allá de a quién dones, en qué estado vivas, dónde esté registrado. A ver, está claro que aquí el objetivo es uno, y es Donald Trump. No es el estallido de violencia. Lo que pasa es que luego el Partido Demócrata tiene esa retórica... ¿No les recuerda a ustedes eso que hemos vivido en este país de cada vez que había un atentado de ETA? ¿Condenamos toda la violencia, venga de donde venga? Todas las violencias. Pero canallas, si siempre viene en el mismo sitio. El FBI mismo dijo que el primer atentado, el atacante, lo hizo contra Donald Trump por ser un objetivo más fácil. O sea, que podría haber perfectamente atentado contra Biden o Kamala, pero que bueno, que por casualidades de la vida, lo hizo contra Donald Trump. Esas fueron declaraciones del FBI. Siempre son las violencias en general, todo en general, pero el objetivo siempre termina siendo uno. Siempre decimos aquí, el peligro de la ultraderecha, vamos a ver si va a haber un atentado... Pero si es que al final no te han atentado contra quién son. Siempre. O sea, que aquí hemos vivido lo de Pidal Cuadras, hemos vivido tantísimas cosas que no sé ya ni por dónde empezar. Y en cuanto a los Estados Unidos, luego también hay una retórica demócrata que funciona así. Lo que pasa es que al ser demócrata es graciosa. Al día siguiente de atentar contra Donald Trump, el segundo atentado, Hillary Clinton, va al programa de turno de la televisión progreal, al broncano de allí, ¿vale? Y le pone unas declaraciones de Donald Trump, una frasecita para que el público se ría y seguimos alimentando la retórica. Y es lo que vemos. Y al día siguiente se convierte en un chiste. Han intentado... Deshumanizar, ¿no? Lleva la falda muy corta. Donald Trump lleva la falda muy corta y como para los progres, en este caso, vale todo, pues hacemos un par de chistes con el atentado y seguimos esta campaña en la que ya no es que no se juegue en igualdad de condiciones en tema de encuestas, de donaciones, no se juegan en igualdad de condiciones cuando a un candidato se lo esté intentando matar. Y si se le mata, pues volveremos a lo mismo. Pondrán unas frases, veremos un reportaje de estos de medio minuto en las televisiones españolas y en la CBS y en todas las norteamericanas con frases incendiarias de Donald Trump, porque es un tío incendiario y se justificará. Si algún día se consigue el objetivo y si algún día, Dios no lo quiera, se acabasen con la vida de Donald Trump, inmediatamente la retórica, el discurso iría al mundo en vilo a la espera de la respuesta de los salvajes republicanos y los amigos del rifle. Bueno, cerramos y si lo dudamos es que no los conocemos. Cerramos este tema. Yo ayer critiqué un titular que aparecía en el periódico El Español, que era un titular infame, que decía el segundo intento de asesinato de Donald Trump revive su victimismo. Dices, pero ¿cómo se puede poner ese titular? Bueno, pues hoy el periódico El Español publica un editorial impecable. Así que, igual que ayer critiqué al periódico El Español por ese titular repugnante, pues hoy, mis felicitaciones a Pedro Jota por el contenido de ese editorial que antes lo he retuiteado. El jefe de opinión no es Cristian Campos. Yo creo que sí, pero bueno, seguirá siendo el último responsable. No es lo mismo que Pedro Jota. Bueno, el último responsable de que sea el jefe de opinión, pues será Pedro Jota igualmente. En todo caso, bien estable. Mis felicitaciones a quien ha redactado ese editorial y a quien lo ha publicado. Pero vamos con la noticia del día, que es, sin duda, pues la operación de inteligencia más deslumbrante que yo recuerdo. Lo que ha hecho Israel con los de Hezbollah es para quitarse el sombrero. Les rehumo a ustedes lo que sabemos. Resulta que Hezbollah en febrero, dice el jefe de Hezbollah a los terroristas de su red, oye, vamos a dejar de usar teléfonos móviles porque nos pueden localizar, interceptar las llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a usar busca personas, que son la gente más joven, pues no sabe lo que es ni lo ha visto nunca, pero son unos aparatitos que permiten recibir mensajes y que se usaban mucho antes, por ejemplo, en los hospitales. Doctor tal, acuda al quirófano tal. Bueno, pues resulta que Israel se entera de que están comprando los busca personas y les coloca una remesa de varios miles de busca personas trucados donde había metido unos pocos gramos de explosivo en el busca personas y lo había trucado para que al recibir una orden por radio, pues se activara el explosivo y estallara. Y ayer hizo estallar los explosivos simultáneamente para todos los miembros de Hezbollah. Y todos hicieron ¡pum! Dos mil setecientos cincuenta heridos, nueve muertos, doscientos heridos de gravedad. Y entre los heridos, por cierto, el embajador iraní en Líbano, que tenía su busca personas de Hezbollah. Curiosamente. Curiosamente. Bueno, la verdad es que la operación es de James Bond, ¿eh? Ni siquiera. Alguien comentaba que si se hubiese intentado introducir algo así en una historia de ficción, en una serie como la de Fauda, esto sería casi hasta increíble. No es verosímil. Es demasiado... Primero, yo he estado leyendo desde ayer varias cosas. La operación no puede ser más quirúrgica. Quiero decir que es una especie de petardo gordo, ha matado a nueve personas, o a diez, o a once, no recuerdo exactamente la cantidad, pero ha matado al que lo llevaba colgado en la cintura, o al que ha mirado el este. Hay muchos que han quedado ciegos, o que han perdido dedos de una mano. Pero es el que llevaba. Nadie llevaba un buscador de Hezbollah si no pertenece a la banda. No puede ser una operación más precisa y más acertada para ir exactamente al objetivo que se quiere dañar. Porque era una carga muy pequeña, explosiva, de tal forma que el número de personas heridas que no eran miembros de Hezbollah, hay alguno, pero muy poquitos. Y, de hecho, se ve algún vídeo donde se ve cómo le estalla al tío. En pleno supermercado, por ejemplo. El tío queda neutralizado. Se lleva un susto de muerte, pero una cosa es llevarse un susto de muerte y otra cosa es que te... O sea, que no se caen ni las frutas del carrito que había en el supermercado. Había dos señoras delante, no le pasa nada. Y luego es lo verdaderamente... Yo quiero decir, me pongo la cabeza de la organización. Porque, de todas las cosas, también hay que ver la manera de nombrar las cosas. Me consta que Televisión Española, cuando da la noticia, habla de las milicias. Siempre a Hezbollah lo llaman las milicias. Hezbollah es un grupo terrorista que tiene sometida a la población del Libano. Es un grupo terrorista iraní. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. No son milicias de liberación ni cosas de este tipo de nada por el estilo. Es un grupo terrorista. Y yo me pongo la cabeza de los líderes de este grupo. Esto tiene que haber sido una cosa de decir, primero, porque te han eliminado la mitad de los efectivos. O una buena parte los han dejado perfectamente inutilizados durante varios meses, seguro. Y es muy difícil rehacerse de eso. Y luego el golpe, que siempre es un golpe que es muy parecido al que dieron hace poco en las calles de Terán. Cuando mataron a él, no recuerdo el nombre, porque me resulta imposible a uno de los líderes de Hamas allí. Y que creo que fue con un lanzacohete a rodilla en tierra desde el propio Terán. O sea, la sensación en Irán de que Israel está actuando dentro del propio territorio de Irán. Y que tiene, porque estos mecanismos, ese explosivo del que usted habla, que comenta, se introdujo dentro del territorio iraní. Eso le ha quedado muy rajoyesco. Ese explosivo del que usted habla. Ese explosivo del que usted habla. Se introdujo allí, en territorio iraní. No, 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 según mis informaciones, no. Yo es lo que he leído. ¿El explosivo de los busca personas? Sí. No, según mis informaciones, los busca personas los encargaron a una empresa taiwanesa. De Taiwán. Que no los fabricó en Taiwán, sino que le pasó el pedido a una empresa europea, que no he logrado averiguar cuál es, que tenía licencia de fabricación de Golden Apollo, la empresa taiwanesa. O sea, es en Europa donde se fabrican y se transportan a Líbano. Pues es posible que pasaran por algún lado, pero es muy complicado que en Irán se pudiera hacer una manipulación. La manera más directa de hacer la manipulación sería introducirla dentro de la cadena, de la propia cadena de producción. Es decir, que esa empresa europea hubiera comprado unas baterías a otra empresa, debe de no saber dónde, y esas baterías ya se le mandaran modificadas con el explosivo dentro. En cualquier caso es una cosa tan absolutamente... es de una imaginación soberbia. Sí, sino como operación de inteligencia es brillante. Es espectacular. Es inteligencia pura, en este caso. Sí, sí, parece que está por ver justo dónde se hizo esa modificación del dispositivo, pero en cualquier caso la operación es brillante por la espectacularidad del tema de inteligencia, por la precisión quirúrgica de atacar a los terroristas. Muy bien dicho, por favor. Por cierto, gracias Huerja, ¿no? No milicianos, no ONG, porque ya pronto dirán en Televisión Española la ONG Heisbolá o algo así, ¿no? Aunque bueno, vete a saber si pronto dirán que los buscas, muchos eran médicos que llevaban el busque y que han matado a no sé cuántos médicos, porque ya sabes cómo es la propaganda pro jamás y pro terrorista y pro heisbolá en este caso. Pero bueno, la operación es brillante y, bueno, y nada, y celebrar también que no haya heridos algún ministro español, por ejemplo, de juventud, que no haya resultado herido, no tenían ese busque. Hay que recordar, y no hay más que ver las imágenes, todas estas personas andan por el mundo vestidos de civiles, están metidos en mitad de la población. No es un ejército al uso, no es un ejército que ve con sus uniformes de campaña y con su fusil de asalto al hombro. Pero es un ejército que está metido en mitad de la población, es un ejército que es muy difícil de combatir porque es un grupo terrorista que se parapeta detrás de la población civil. Entonces, que una operación quirúrgica como esta sea a cada uno de ellos en su sitio, estuviera donde estuviera, el que estaba comprando manzanas como el que estaba atendiendo la ropa, de repente le ha volado la cintura o le ha volado la cabeza. Sí, no ha sido una base militar, escondida, dos túneles, no, no, no. Al final Israel siempre, lo que vosotros decís, siempre tiene que hacer esas operaciones quirúrgicas para no ser acosado. Sí, que se le exigen a Israel lo que estamos... Claro, para no ser acosado por la comunidad internacional como en el genocidio. No, de ahí están los periodistas y las arizas de turno. Claro, es que está bien que al final tengan que hacer estas operaciones de precisión, ¿no? Para que no dejan ningún resquicio, para que ningún periodista diga, no, es que ha ido a derribar un hospital, es que ha ido a algo inventar. Algo inventarán. Siempre están con la lupa mirando a ver qué ha provocado, a ver cuándo, porque... Están leyendo la convención de Ginebra, a ver qué se dice del uso de dispositivos móviles y tal, seguro. Sí, inmediatamente. Eso lo harán. Y otra parte importante de esta operación, es lo que comentaba Borja, es la desconfianza que genera en el enemigo, en Irán. Esa desconfianza siempre, la otra vez que comentabas... Yo he leído, perdón, que se ha adelantado la operación porque ya había sospechas de que estaba en marcha. Había dos personas de Hezbollah, he leído, y puede que no sea cierto, pero lo he leído en un hilo que me ha parecido, de las fuentes que publican con una información a la que yo le doy bastante credibilidad, y parece ser que había dos miembros de Hezbollah que por alguna razón habían empezado a sospechar por algún mal funcionamiento de su busca. A uno de ellos, el servicio del Mossad, lo eliminó hace unos días, y el otro de ellos ya han tenido que acelerar la operación, probablemente hacerla antes de lo que tenían prevista, porque se iba a descubrir antes o después. Les parece que estaban en... Pero aparte de ese nerviosismo que genera en la... Sí, sí, eso es tremendo. Porque al final siempre quién habrá colocado, quién habrá filtrado, y además estos países sabemos cómo funcionan, que general que pillan, general que lo cuelgan de una crua. Y ese nerviosismo le viene muy bien a Israel, porque al final estamos hablando de una guerra, y de operaciones militares, y de inteligencia, y la inteligencia es el objetivo también. Igual que el terrorismo siembra el terror, y al final cuando hay un atentado terrorista en suelo israelí, la gente mira Netanyahu, porque tiene que mantener la seguridad, cuando hay estas operaciones en suelo iraní o libanés en este caso, la gente, sobre todo las cúpulas, miran también, se miran entre ellos y empieza la desconfianza. Y al final es el juego de la guerra. Imaginaos la que le habrá caído el que iba repartiendo los buscas a todos. Bueno, claro, alguien hará sospechas de todo el mundo. Tienes el que tienes al lado, te puedes fiar de él. Y yo creo que es lo peor de todo, más que el número de víctimas que ha provocado, es sobre todo la división que habrá provocado dentro al desconfianza. La desconfianza y la paranoia debe ser la peor pesadilla. Yo pienso también en Maduro, por ejemplo, ahora, y es el hilo de esto que es otra cuestión. Las noches que debe de llevar Maduro, sin dormir, pensando quién me va a asesinar a mí. O sea, Diosdado Cabello, ¿yo para qué le sirvo a Diosdado Cabello ahora? Que es una cosa que dices, porque últimamente está muy presente. Y yo dices, hay un momento en el que dices, ¿qué queréis, a Maduro? Pues oye, nos quitamos, vamos a negociar, otra cosa. Y hay, quiero decir, que ese tipo de paranoia tiene que afectar en la existencia. No puedes vivir tranquilamente, te tiene que generar una adrenalina y una manera que te tiene que volver loco. Y en grupos terroristas como el Bolá, esto tiene que ser mortal. Es decir, ¿de quién me puedo fiar? O sea, ¿de quién me puedo fiar? Y yo creo que esto es lo que acabó en su día, acabó con ETA. A ETA se le revivió cuando ya estábamos en un grado de esta mano. Quiero decir, a ETA hubo que hacerle el boca a boca, le hizo el PSOE, el boca a ETA, para poder negociar con ella. Totalmente, claro. Porque estaba verdaderamente trufada y se tenía muy buena información desde dentro, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se hace y cómo se lucha contra un grupo de esa manera. Porque es que lo disuelves desde dentro. Llega un momento que no pueden operar si tienen desconfianza y no saben con quién. Claro, no sabes el que tiene al lado. Además lo que tú dices, que no es una base militar. No, no, que es que en las propias calles no saben quién está. Este es del Mossad, quién me están dando, qué estoy comprando. Eso para ellos les genera esa... Pero bueno, que bien merecido, ¿no? Que a San Pedro se la vendiera. El mundo entero se ha quedado boquiabierto. La historia es cuál va a ser la respuesta ahora, por qué hago. Pues teniendo en cuenta que se han pulido a casi toda su estructura terrorista, no sé quién demonios va a ejecutar esa respuesta. No sé quién tiene que dar las órdenes. Podría ser Irán, que son los jefes, ¿no? Los ayatolás de siempre, pero los ayatolás han tenido hace no mucho también una... Con todas sus barbas dando voces al cielo y mucho grito. Vamos a ver, y van a sufrir, y el terror y el fuego del universo se les va a caer encima, y todavía están ahí. Bueno, cerramos este tema. Nos tenemos que ir a la publicidad, pero luego, después de la tertulia, vamos a comentar muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, la derogación de Madrid Central, que ayer fue una noticia bomba. Pero déjenme que cierre simplemente con un recordatorio en forma de agradecimiento a cierta gente cuyo nombre ustedes no conocen. Por ejemplo, si van ustedes a la sede de la CIA en Estados Unidos, y lo pongo como mero ejemplo, ustedes entran en el hall y entonces verán una serie de placas donde se conmemora a los agentes de la CIA muertos en acto de servicio. Y todas esas placas no tienen ningún nombre. Es decir, la gente del mundo del espionaje... Del espionaje serio, ¿no? Los Mortadelo y Filemón que tenemos algunas veces en este país. Conste que en este país también hay espías serios, ¿eh? Pero, vamos, me refiero a todo... A Medo, Domínguez, todas esas cosas. El caso es que los agentes serios, pues en fin, no se puede saber cuáles son sus nombres. Y hay que reconocerles anónimamente su caída en acto de servicio. Quien... No sé quién habrá sido en el Mossad quien se le habrá ocurrido esta operación de inteligencia. Pero mi reconocimiento para alguien cuyo nombre no conoceremos jamás y al que no podremos agradecer nominalmente que se le ocurriera esta operación. Es una de las desgracias de trabajar para los servicios de inteligencia. Que si haces algo brillante, nadie lo sabrá nunca. Pausa publicitaria y seguimos. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias... El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones... La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege Tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900 730 061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate, 900 730 061. Está harto de que le hagan esperar al teléfono. De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. Mañanas en libertad con Luis del Pino. 9 y 1 minuto de la mañana. 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. Ustedes se han fijado en nuestros tertulianos. El pelazo que tienen todos. Es que es una cosa. O sea, no es solo pelo abundante. Es pelo, además, guapo. Pelo guapo. ¿Qué le vamos a hacer? No es pelo de la dehesa. Bueno, tenemos sobre la mesa unos productos de nuestros amigos de Cabezán. Cabezán es un champú natural, anticaída, sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Tienen una gama de champús naturales, adecuada para cada tipo de cabello, con un 50% de extracto de plantas. Para más información entren ustedes en www.champucabezán.com o bien llamen al teléfono 976-641-465. Bueno, ayer saltaba la noticia, además de esta operación deslumbrante de los servicios de inteligencia israelíes contra los terroristas de Hezbollah, saltaba la noticia de que se cae Madrid Central, se caen las zonas de bajas emisiones en Madrid. ¿Al meidismo o libertad? Ha ganado la libertad. Y ha ganado gracias a Vox, que recurrió a los tribunales y que ha logrado que los tribunales dictaminen que la creación de las zonas de bajas emisiones fue ilegal, pues porque no tuvo en cuenta Almeida, a quien parece que no le importa en absoluto, el impacto económico que la declaración de esas zonas de bajas emisiones iba a tener sobre tanta gente que tiene que trabajar, que como no son pijo progres, pues no tienen para comprarse un maldito coche ultraeléctrico híbrido OxiAction Plus, y tienen que ir con su furgoneta basurienta, que tiene muchos años, porque no tienen para comprarse otra. Y hay gente a la que le ha hecho, le ha partido por la mitad ese fanatismo climático del PP madrileño, de Almeida. Ayer estaba muy moderado Don Ishaque Parejo en las redes, decía, bueno, no quiero ser duro, pero quizá debería considerar la dimisión Martínez de Almeida. Sí, luego proferí un par de calificativos, los cuales no me dejan repetir. No, le dejo repetirlo. Vale, perfecto. Bueno, lo que esta medida atestigua es que Almeida es un mentiroso, un estafador, un trolero, y siempre lo ha sido. O sea, lo que nunca ha tenido sentido con el tema de Madrid Central, es que una ordenanza municipal estuviera por encima de una inspección técnica de vehículos, que es lo que a mí siempre me ha resultado apabullante. O sea, tú ibas a pasar tu ITV con tu coche, te daban la pegatina, tu coche estaba perfectamente, pero una ordenanza municipal que, con una decisión política, estaba por encima de eso, y tú tenías que llevar tu coche al desguace porque no podía circular por la ciudad. Era absolutamente delirante. O sea, eso siempre lo hemos dicho. Y, ojo, lo que se ha derogado, bueno, no se ha derogado todavía, pero lo que esta sentencia intenta tumbar es solo el principio. O sea, pues no sé si sabéis que el plan de Almeida, de Madrid 360, que lo llama él, del año que viene, era directamente prohibir esos vehículos que están prohibidos ahora en toda la ciudad de Madrid. O sea, a partir de 2025, las zonas de bajas emisiones desaparecían y toda la ciudad de Madrid iba a ser una zona única de bajas emisiones donde ningún coche de gasolina matriculado antes de 2004, ningún coche de diesel matriculado antes de 2006 podría circular por toda la ciudad, con todo el perjuicio que tendría a todos los ciudadanos. Entonces, a mí me parece una victoria de Vox, y espero lo que dice Javier Ortega Smith, que espero que el alcalde de Madrid cumpla la sentencia y no se escude en que todavía no es una sentencia firme, porque, tal y como dice, está basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entonces, si va a recurrir al Tribunal Supremo, yo creo que lo lógico es que el Tribunal Supremo diga lo mismo que lo que ha dicho este tribunal. Nada más que lo lógico, por respeto a los ciudadanos, es que si piensa recurrir la sentencia, que no debería, lo que debería hacer es, por lo pronto, para no continuar perjudicando a los ciudadanos, decir, vale, quedan temporalmente derogadas, suspendidas, mientras recurrimos, porque creemos que deben estar, creemos que hay que machacar a los ciudadanos, así que vamos a recurrir la sentencia, pero de momento la suspendemos. Eso es lo que debería hacer si tuviera el más mínimo respeto a Almeida o su partido por los madrileños, ¿no? Que no lo tiene, o sea, Almeida, claro, si él va a recurrir, yo, a mí me gustaría que saliera en conferencia pública diciendo, vamos a recurrir a esta sentencia porque queremos seguir robando a los madrileños, porque es lo que hay. O sea, se ha demostrado que Madrid Central es una herramienta de recaudación. O sea, visto que no respeto el impacto económico de los afectados, y visto además que no ha servido, ni nunca ha servido, ni el de Almeida, ni el de Carmena para bajar para esas zonas tensionadas y para mejorar la calidad del aire, porque la calidad del aire tampoco es que cambie mucho de Madrid Central de Carmena a como estaba antes, porque, en fin, hay que... Desde antes, ya lo comentaba Javier Ortega Smith antes cuando lo hemos entrevistado. Era buena la calidad del aire. Desde diez años antes de que se instaurara Madrid Central, ya teníamos una calidad del aire extraordinaria en Madrid. Sí, sí, extraordinaria. Y, bueno, cuando suben esos niveles de contaminación, no es solo por los vehículos y por los coches contaminantes, hay que tener en cuenta otros factores también, por las calderas de diésel que están en el centro de Madrid, que todavía siguen funcionando, los edificios que están con calefacción central. Hay muchísimos factores, pero solo se achaca al señor y al autónomo que tiene una furgoneta de hace 20 años. Es absolutamente delirante. Sí, no es solo... Yo iría más allá. No es solamente una... No era. De momento era. Esperemos hablar en pasado siempre de esta medida. No era solamente un instrumento de recaudación. Es que es un instrumento de tortura a la clase obrera. Así os lo digo. La Plaza Elíptica de Madrid, para el que nos escuche desde fuera, es una glorieta elíptica, como su nombre indica, se llama Plaza de Fernández Ladreda. Es un nombre real, que divide Usera y Carabanchel. Usera y Carabanchel. Son dos barrios de trabajadores. Sin más, no hay historias de clases, tal. Son dos barrios de trabajadores. La gente de Plaza Elíptica, que es donde se hizo la última CBE, la última ZBE, perdón, la zona de bajas emisiones, ha sido una tortura para los trabajadores de esa zona. O sea, esa zona es para que se haya talleres mecánicos, colegios, mucho autónomo con su furgoneta, talleres de pintura, bueno, continuo aparcamiento, carga-descarga, colegios. Iba allí, al colegio, al lado de Plaza Elíptica en su momento. Y ha sido una auténtica tortura para los que viven allí. ¿Qué hizo el ayuntamiento? El ayuntamiento falseó. El ayuntamiento pone estaciones de medición en la entrada de la carretera de Toledo. Todo el mundo que viene de Iescas, de Toledo, de Ocaña, de estos sitios, pasa por allí. Claro, tú pones una estación de medición en el túnel de Plaza Elíptica, evidentemente las mediciones van a dar niveles altos. Sí, 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 es algo tremendo. Pero ha sido una auténtica tortura para los trabajadores. Un trabajador que se levanta, que tiene que irse a trabajar todos los días, no puede estar recurriendo multas. Es imposible. O sea, para cualquier persona es imposible recurrir multas. Nadie puede luchar contra un ayuntamiento como el de Madrid, que es un gigante de la burocracia. Es imposible. Y hay gente sufriendo porque le llegaban sus 100 euritos, sus 300, su recargo, su apremio, su embargo, su carta roja. Y esa gente ha estado sufriendo. Y aparte de todo eso, está el factor político. En Madrid tenéis, yo no vivo en Madrid, tenéis un alcalde que llegó a la alcaldía de la capital prometiendo derogar eso y lo amplió. O sea, es una estafa, una mentira, de tal magnitud que ese hombre debería estar haciendo las maletas ahora mismo. Eso es esencialmente. Y por favor, que nadie me cuente que Bruselas obliga. Porque aquí la gente ha votado a José Luis Martínez Almeida. Y si no tienes capacidad de gobernar, no gobiernes. Pero no me digas que Bruselas obliga. Y no me hagas ahora un giro. Vamos a buscar la directiva europea a ver qué nos dice de misiones. Voy a mover la estación de medición y en vez de llamarlo ZABE, lo voy a llamar zona de salvación del dióxido de... No, 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 no. Deja, desprimir a la gente. Porque al fin y al cabo esto son herramientas de exprimir a las personas. Fue un candidato que hizo el eje central de su campaña, lo hizo con eso, y los carteles que estaban en las paradas de autobús. El cartel de la marquesina, sí, sí, sí. Hablaban de esa materia en particular. Y nada más que por eso, porque al día siguiente, tú no puedes venir y al día siguiente me lleva una sorpresa, porque ahora resulta que Bruselas me impide hacer lo que yo les vengo a ustedes prometiendo toda la cámara. Entonces, que estaba usted mintiendo, o estaba engañando, o no estaba informado, ha vendido usted un producto que estaba caducado. Por cualquier circunstancia, sea lo que sea, ya estaba mal en su día. Pero encima, con esta sentencia que tuvimos ayer, y que es un éxito primero de don Javier Ortega-Armiz, al cual quiero felicitar, felicitar y darle las gracias, porque de quien es un éxito es de los madrileños. Esto es una victoria para los derechos de los madrileños, una victoria más que consigue Vox, que no está mal recordarlo, porque la acción de Vox en los tribunales ha traído varias sentencias de distintos tribunales y de distintas instituciones del Estado, que han sido muy beneficiosas para todos. De manera que los que salimos ganando somos los ciudadanos. Y muy especialmente Mario Noya, a quien quiero mandar desde aquí un abrazo, porque sé que tiene que estar dando votos y alegría con esta noticia. Bueno, recordemos, Vox ganó en el Tribunal Constitucional su lucha judicial contra los estados ilegales de la arma. Ha ganado ahora esto de Madrid Central. Ante ayer el tribunal... El nombramiento de Pablo Iglesias también lo ganó. El nombramiento de Pablo Iglesias, sí señor. Ha ganado también en los tribunales contra los separatistas catalanes. Vox fue quien llevó, quien sentó en el banquillo a los separatistas catalanes. Vox está como acusación, es una de las acusaciones particulares de la causa. Contra Begoña Gómez, etc. Contra Begoña Gómez, quiero decir que la acción de Vox, siendo un grupo relativamente reducido, aunque sea la tercera fuerza de la nación, pero siendo un grupo relativamente reducido, en comparación a los otros dos gigantes, es muy importante y trae consecuencias de gran relevancia. Entonces, pues es muy de agradecer que estén activos y que no estén haciéndose fotos friando huevos, sino que estén sentados donde tienen que estar y trabajando. Entonces, yo sí quiero felicitar por lo que nos atañe. Y yo no uso el coche de Madrid, yo no soy usuario del coche, vivo relativamente cerca del centro y lo que me gusta más es andar. Pero me alegro mucho por las personas. Y vivir en Madrid es muy difícil, como dice usted, porque las regulaciones del ayuntamiento son terroríficas. Y yo me consta, lo sé, de otras cosas porque tenemos un bar al lado de casa que han tenido que cerrar porque les han obligado a reducir el tamaño de la terraza, no sé qué, y es una familia que se ha tenido que ir, han tenido que traspasar el negocio. Sencillamente porque antes tenían ocho o doce mesas y las han reducido a dos, con lo cual les han tirado el negocio al suelo y han tenido que traspasar y ahora están abriendo otro negocio distinto. Pero la regulación de vivir en Madrid es muy difícil. Para cualquier persona que se dedique, el ayuntamiento tiene una política de imagen, de superestructura en favor del medio ambiente y no sé qué, que es muy fácil tener cuando tú viajas de aquí para allá siempre en coche oficial, etcétera, etcétera. Pero para la vida día a día de los madrileños, los que tienen que venir, Madrid es una ciudad que se mueve mucho y se mueve muy rápido y es necesario que eso se gestione y poner trabas y poner palos en las ruedas y zancadillas y baches a todo, el que todas las mañanas tiene que amanecer y trabajar es muy incómodo. Entonces el ayuntamiento se ha llevado un palo. Y yo en este caso, sobre todo, y fijando en la figura de Martínez Almeida, es que debe de emitir. Yo creo que no tiene otra cosa. Primero, todavía no ha salido a hacer ninguna declaración y debería. Ya está tardando porque debería dar una explicación a los madrileños de qué es lo que ha pasado y lo que dicen ustedes, qué es lo que piensa hacer. Pero yo creo que la única solución que tendría él personalmente es decir, yo voy a dejar a mi equipo de gobierno y tal, pero yo mi compromiso personal. El que estaba en la foto con el texto, el Madrid 360, y yo me comprometí con los ciudadanos, soy yo personalmente, Martínez de Arbella. Y él debería irse. Sí, porque no es solamente una cosa más del ayuntamiento, es que fue su eje central. Sí, sí. Él es una vinculación personal. En este caso, si yo no soy muy partidario por cada cosa que se dimita, pues los jueces actúan, hay recursos, hay procedimientos, pero en este caso llegaste gracias a eso. Es que llegaste prometiendo derrocar el Madrid Central de Almeida y de Carmena. Y se marcaste un Sánchez y hiciste lo contrario. Claro, claro, y lo has convertido, lo has amplificado. Me resultaba curioso lo que estabas contando de la terraza, porque me ha acordado, esto es de antes, en la calle de la Vía, al lado de Plaza Elíptica, donde una de las zonas de bajas emisiones, había un bar, un conocido mío, lo trajo desde el centro de Madrid, se fue allí a esa parte en el que le redujeron la terraza y se llenó de manteros la calle. Y él tuvo que cerrar el bar, entre otras cosas también, porque decía que los clientes que tenían antes del centro de Madrid, él estaba por el centro de Madrid, más céntrico, que venían a su nuevo bar, hacían un cocido muy bueno y tal, y tuvo que cerrarlo porque no podían aparcar allí ya, desde que hizo la zona de bajas emisiones, se juntó lo de los manteros, que le quitó la terraza y la parte de dentro no podían aparcar porque no había un parking. Es que ni siquiera había un parking en el que aparcar. Allí o eres residente o no aparcas, porque en el centro por lo menos tienes un parking. Que bueno, ya está bien hacer negocios lo de siempre, para los amiguetes tienes que pagar un parking para que no te multe el ayuntamiento. No es que allí ni siquiera había parkings como tal. Ahora se empezaron a hacer, a ver qué pasaba con esos parkings. Pero sí, sí, es una locura para los trabajadores. Y de la noche a la mañana cambian la vida de familias enteras. De familias enteras, que llevan... A mí me costaba, y Ángel, que los conozco, llevaban trabajando con gente que está dedicada al bar desde hace más de 20 y 25 años. Es su vida, la de su familia. Tenían dos antes. El primero de ellos desapareció con la ley del tabaco, que estaba cerca de Atocha y no sé qué. Aquello les cambió completamente. Ya cerraron aquel negocio. Y luego este otro, con lo de las terrazas y tal. Y esas personas que dicen, es que es mi manera de vivir. Pero tienes que estar salvando... Es como una carrera de vallas y obstáculos. Y te van poniendo cada vez más y cada vez más saltos hasta que llega un momento que dice... Entonces, Ángel me decía, Almudena, por lo pronto se va a apuntar al paro. Ahora dice, no quieren que seamos una carga. Pues ahora cobraremos del paro. Y yo me iré a trabajar a no sé dónde y yo no sé qué, a ver si ahora trabajo me apunto como camarero en otro bar y no sé qué. Y ese tipo de cosas. Y dices, pero si es un negocio que funcionaba bien. Y no. No, lleva... Vamos, yo lo conozco desde que soy chiquitillo. No ha molestado nunca a nadie. Es una terraza. La gente va, se toma su café. Es un bar que a las nueve y media de la noche está cerrado. No es que tiene ruidos en la calle ni cosas de ese tipo. Es un bar de mediodía. De tapeo, de café por la mañana. Pues a tomar... No es importante estos ejemplos porque son el ejemplo del trabajador. Estas declaraciones las hizo Almeida poco antes de las elecciones municipales del año pasado. Ni aunque Ortega Smith fuese alcalde podría derogar Madrid Central. ¡Toma! Esto es que es acojonante. Al final, sin ser alcalde, lo ha derogado. Pero aquí hay algo que estamos pasando por alto. Estamos hablando de que Martínez Almeida incumplió flagrantemente su único punto electoral que era derogar Madrid Central. Pero es que después hubo unas elecciones donde sacó mayoría absoluta. O sea, en donde tú dices, en Plaza Elíptica, donde puso la última zona de bajas emisiones, ahí ganó Almeida a las elecciones. O sea, hay zonas... Bueno, Almeida es que ganó prácticamente en todos los distritos. O sea, es una cosa brutal. Claro, si la gente al final no sabe votar, también mucha gente... Es que también ahí opera un determinado factor que es... ¿Quién va a trabajar al bar que está en la Plaza Elíptica? Pues un tío que vive en Fuenlabrada y que no puede castigar a Almeida en las urnas porque no es él censado en Madrid. Sí, y yo creo que mucha gente también se fió de que, bueno, ahora esas prohibiciones son para los que están fuera de Madrid y para los que vienen porque los que estamos empadronados todavía tenemos esa opción de no llevar etiquetas, que es verdad. Pero es que a partir del año que viene, lo que he dicho antes, que es que yo creo que mucha gente no sabía que a partir del año que viene esas prohibiciones iban a afectar a los propios empadronados. Entonces, claro, ahí es donde iban a empezar las quejas. Pero este señor, que ha sacado mayoría absoluta en todos los distritos, pues se cree que está legitimado para llevar a cabo una medida que se ha demostrado que es una estafa. Yo creo que debe dimitir, pero no porque haya mentido en ese punto electoral de 2019, sino porque esa medida que al final los madrileños le han legitimado para hacer, que en Madrid Central yo creo que, yo creo sinceramente que los madrileños han dicho con su voto, vale, me has mentido, pero te lo perdono porque es verdad que no podías delogarlo porque te obligó a Europa, pero ahora se ha demostrado que era mentira, que Europa no le obligaba absolutamente a nada. Pero si además, si es que hay multitud de ciudades en España que no tienen la zona de bajas emisiones, ¿no es verdad? Claro, claro, es que lo que Europa obliga es a mantener unos niveles de calidad del aire mínimos, eso es lo que obliga la normativa Europa. Exactamente. La zona de bajas emisiones es un invento de esta gentuza, o sea, claro, para mantener los niveles de calidad del aire, pues se han inventado las zonas de bajas emisiones. Obligan un resultado, no un instrumento. Pero puedes hacer muchas otras cosas, es que Ortega Azmir, yo cuando entrevistaba a Ortega Azmir en las últimas elecciones municipales, ahí me dijo una ristra de medidas que se podían hacer para mantener esos niveles de calidad del aire que no implicaba la prohibición de vehículos, ni implicaba esos 200 euros de multa, que ojo, 200 euros de multa pueden ser perfectamente cuatro días de trabajo de un autónomo, o sea, si un autónomo se mete en una zona de bajas emisiones sin darse cuenta, porque encima está fatal señalizado en todas partes, yo llevo 20 años en Madrid y no sé todavía cuáles son las zonas de bajas emisiones, sí, sí, esa es otra. Es absolutamente imposible, te puedes meter en una sin darte cuenta, entonces, claro, hacer eso para un autónomo, para un trabajador, implica que le quiten cuatro días de su sueldo y claro, 200 euros de multa, es que son 200 euros de multa por meterse en una zona de bajas emisiones, porque claro, al final, lo que provoca es lo que dice la sentencia, un impacto económico para las clases más humildes. Es una sentencia, el texto de la sentencia es muy duro, sí, 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 es muy duro y quiere dejar, quiere decir, cuando escriben eso es porque lo quieren dejar muy claro. A mí ahora, yo quería ver a la izquierda más allá. La izquierda tampoco ha comentado, ¿no? Porque deben estar sorpresados. El gobierno ha animado a Almeida a recurrir a la sentencia. Sí, no, no, y la izquierda madrileña ya... La izquierda madrileña más Madrid. Han ganado los negacionistas del cambio climático. Claro, porque esto es un... Pero hace mucha gracia la izquierda del Tesla. O sea, es que yo de verdad no puedo pensar... Tienen que estar estudiando esto, porque dicen, por una parte, nos tendríamos que alegrar, porque es un palo para Almeida, que quieras que no, es un alcalde contra el que trabajan a diario, o se supone, yo lo dije en la campaña. ¿Por qué el Partido Socialista presenta a alguien como candidata tan negada como Reyes Maroto a la alcaldía de Madrid? Pues porque el candidato del Partido Socialista era Martínez Almeida, por Dios. Sí, tal cual. Sí, sí, hemos dicho la izquierda más allá de Almeida. Esta es teoría sobre... Si alguien recuerda alguna medida de Martínez Almeida a sus señores de alcalde, alguna medida positiva de los madrileños, yo no he visto todavía nada que haya hecho diferente a Carmena. De hecho, ahí me ponen que vuelva Carmena y yo firmo mañana para que vuelva Carmena. No, no, no me paso, lo digo en serio, porque es que este señor no ha hecho nada. Las calles siguen igual de sucia, los impuestos siguen igual de... Las calles están asquerosas. Es que... Es que ¿qué ha hecho? Con Carmena estaban sucias, ¿por qué con Almeida están peor? ¿Qué ha hecho? Pues hombre, ha puesto grupos de gospel en unos autobuses para que vayan cantando... Y la patada del balón para inaugurar... Y apuntarse a cada... a cada moda. ¿Os acordáis de la famosa y falsa sumisión química hace un par de veranos? Bueno... El primer ayuntamiento que puso ahí el dinerito que venía de donde venía en los carteles de la sumisión química en el Ayuntamiento de Madrid. Los autobuses de la EMT. Otro bulo que financió aquí el alcalde. Pero bueno, yo sobre todo y la sentencia me gusta mucho porque por fin se reconoce a la clase trabajadora. Yo es que... Lo que más miedo me da es que la clase trabajadora termine deprimida en España y es que la están deprimiendo, nos están deprimiendo. Bueno, tenemos unos... Y por fin una victoria judicial, un respiro, un pataleo para los trabajadores. Es que se dirija contra el poder, contra esta especie de soberbia, de poder totalitario que tienen los gobernantes sean de un tinte... Sí, sí, no, pero son todos lobbies. Siempre es muy agradecer. Si es que son todos lobbies. El eléctrico y tal. Porque es muy plástico. Es muy para aplaudir y verdaderamente... Totalmente. Es de agradecer. Bueno, nos quedan unos minutos y vamos a hablar de la no noticia. Ya lo comenté ayer en el programa que veía a la gente muy indignada con el anuncio de su plan de acción democrática para censurar medios. Y yo ya dije, perdón, pero el lenguaje utilizado a mí no me inquieta nada. En España se gobierna mientras se lleva siendo un Estado de Derecho con leyes, decretos, reglamentos, pero planes de acción. Y nada es lo mismo. Eso es como cuando te sientas el 1 de enero y dices, para este año voy a hacer, voy a adelgazar 3 kilos y además prometo no insultar a mi amigo Rubén y además voy a tratar de no usar palabras sueces. Eso es un plan de acción. O sea, la nada entre dos platos. Y lo que ha aprobado ayer el Consejo de Ministros es un plan de acción. Es decir, no tiene ninguna plasmación práctica sino que anuncia que va a hacer, es decir, desde abril lleva Sánchez amenazando con que nos va a crujir y nos va poco menos que a partir por la mitad a todos los periodistas y jueces críticos. Pero todavía concreto no ha presentado nada. Ayer decía don Julio Ariza en esta tertulia algo muy cierto. No es así como machacan a los medios críticos. Todo esto son bravatas, todo esto son amenazas, todo esto son chorradas que al final no tienen plasmación y posiblemente no llegue ninguna al Parlamento a debatirse. ¿Saben ustedes cómo machacan a los medios? Introduciendo el temor en los anunciantes. ¿Ustedes saben lo que es de difícil para un medio como este encontrar anunciantes? ¿Y saben por qué? Pues porque hay anunciantes que dicen no, jolín, si a mí me gusta la línea editorial y yo necesito anunciarme pero, jolín, es que si me anuncio lo mismo me machaca el PSOE o el PP. Ojo. Es que se reclota uno. Eso, así de anunciantes. Por cierto, si ustedes tienen un producto que anunciar y tienen dos narices y les importa un bledo o las amenazas de unos y de otros aquí estamos nosotros dispuestos a poner sus anuncios y a dar a conocer sus productos porque así es como machacan a la gente amenazando oye, ¿qué haces anunciándote en este medio que ha criticado a Martínez Almeida o que ha criticado a Sánchez o que... Así es como funciona la mafia. Todo esto de los planes de tal... Vamos, cuando se me acabe el papel higiénico en casa cogeré el plan de acción democrática de Sánchez y tengo ya resuelto para unos días. Bueno, pero convendremos, don Luis, ahí tengo que discrepar con usted en que... en que está funcionando. El miedo existe y lo están poniendo poco a poco negro sobre blanco. Ahí está el problema que van legitimando a través de normativas, de actividades leyes... No, pero esto es un simple plan. ¿En qué sentido legitiman estas normativas? Esto que le digo se viene haciendo desde hace 20 años, con Sánchez, con Rajoy, con Zapatero. Es la práctica habitual de todos los gobiernos, lo del control de los medios, pero bueno, esto también está sirviendo porque al final muchos periodistas se van retratando, ¿no? Muchos periodistas son los que vamos a callarnos, que esto... Que fíjate cómo está el patio, la famosa frase de en la calle hace mucho frío, que la odio. Pues si en la calle hace mucho frío, cómprate un abrigo y vete a la obra a trabajar, no te hagas periodista. Pero los gobiernos uno detrás de otro lo van consiguiendo, van mellando una profesión que ya de por sí está muy, muy, muy deteriorada y a mí sí me dan cierto miedo. A mí, además, cuando el grupo va acompañado de la palabra democrática, democrático, el otro día hablábamos de aquí de la Alemania democrática, República Democrática, ojito a la palabra democrática, ojito para el bolsillo y ojito en este caso también para el periodismo. Yo desde... A ver, el periodismo, yo no sé, llevaré 20, 25 años en esto, pero desde el año 2020, desde la pandemia de COVID, yo no he visto una cosa parecida entre los compañeros de... 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 de sumisión. Avisos, no, de sumisión y avisos entre ellos, gente, gente a la que respeto, admiro y he ido de copas con ellos y hemos tenido nuestra vida juntos y tal, mensajito de... Pero es que te estás pasando, pero es que esto no es tan así, pero es que hay que pagar la hipoteca, la hipoteca es otra cosa que también odio. Es que yo creo que es... Y por eso... Va millando, va millando. No estoy totalmente de acuerdo con don Luis. Es verdad que una cosa es un plan, 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 plan. Yo primero cuando oigo la palabra plan me agarro la cartera porque inmediatamente empiezan a crear una comisión de expertos y no sé qué. Los expertos comen y cenan todos los días. Además, suelen ser muy caros cuando los elige el gobierno. O sea, que inmediatamente lo primero que ponen sobre la mesa es más gasto público que lo pagamos todos. O sea, para empezar nos cuesta el dinero. Y luego, sobre todo, es la tendencia porque la tendencia que eso sí que es una dirección, es un gota a gota en una dirección. Es decir, estamos metiendo en la cabeza de los ciudadanos, estamos acostumbrando a los ciudadanos que hay prensa buena y que hay prensa mala y que tenemos que decidir porque es que están los que cuentan las noticias de verdad y están los que te están contando el TVO y los que los van a decir va a ser Hurtasun el que va a decir. Efectivamente, nada menos. Hurtasun el que nos va a contar quién está diciendo o sea, es que hincha urrondo la puedes escuchar y que en cambio a don Luis del Pino no. Y te va a hacer la diferencia y lo va a hacer por rediles y eso es muy peligroso porque eso es un discurso y yo sé que dicen no puede hacer un decreto que saquen mañana y se diga no se puede escuchar a don Luis del Pino y se tiene que escuchar obligatoriamente hecha urrondo. pero la tendencia pero la tendencia está ahí y luego esa tendencia es lo que dice usted ejerce presión en esa dirección en el sentido de decir a ver cómo te significas porque aquí lo difícil es significarse y de lo que lo que se intenta al final lo que se pretende y ayer creo que la tertulia se hablaba de ello es la autocensura que es la propia mordaza efectivamente la dirección es esa es decir no es necesario hay muchas veces que no es necesario ni siquiera legislar lo que es necesario es ir poniendo trabas ir poniendo clarito cuál es la dirección para decir a ver quién es el listo que sale en la foto en contra de esto bueno yo es vale yo yo he escuchado al ministro de al ministro de incultura no sé si es esta mañana o ayer hablando de ese plan de democracia de cómo se va a establecer y por lo visto el comité de expertos va a haber un comité de expertos va a ser la comisión nacional de mercados del mercado de valores que se va que van a reformar que van a reformar van a reformarlo para que ahora hay un grupo de expertos claro que van a reformar o sea que Sánchez va a determinar cuáles son los medios que molestan a nosotros claro evidentemente van a hacer un registro porque repito si fuera si esto se aplicara a todos los medios en su totalidad a mí no me parecería mal que todos los medios tuvieran que publicar el dinero público que reciben las campañas publicitarias que reciben parecería perfecto que tú puedas ingresar el nombre de un medio en una web y te saliera el dinero público que reciben pero el problema es que se va a crear un registro de medios que ellos van a decidir cuáles son los que tienen que publicar pero por ponerle por ponerles un ejemplo Maduro pues entre las cosas que han hecho últimamente y vamos a aprobar una ley contra el fascismo dices vamos a ver esa ley que introduce si lleváis torturando y asesinando a la gente décadas que más vais a hacer nada es simplemente retórica entonces yo lo que quiero decir es que por supuesto que tenemos primero que denunciar que el gobierno del bulo ande diciendo que los demás dicen bulos claro que hay que denunciarlo segundo tenemos que denunciar su deriva autocrática y todo este lenguaje amenazador claro que sí pero lo que no debemos hacer es caer en el en el miedo vamos a ver que lo que dice el plan este es un plan no es nada es decir y lo que dice es más no es nada que no vengan practicando subrepticiamente desde hace muchísimo tiempo o sea que a los medios nos están machacando desde hace 20 años qué narices en el miedo a todos a los suyos eso es evidente entonces al margen todo esto debe servir para la indignación nunca para coger miedo a esta panda de canallas no me si ya lo digo si tuviéramos miedo no estaríamos sentados delante de este micrófono eso es seguro pero al margen de cuestiones prácticas puede que no haya un decreto un reglamento pero el otro día en el congreso de los diputados se aprobó la creación de una subcomisión no sé qué para combatir los delitos de odio con el voto a favor del PSOE y del Partido Popular de una diputada cuyo nombre desconozco que se levantó a decirle al gobierno que deberían agradecerle el apoyo que han dado y yo no sé ni cómo se llama pero tampoco he visto al Partido Popular ni tampoco he visto que se le pidan muchas explicaciones al Partido Popular por muchos periodistas que están más próximos a ese partido y que tal vez tienen acceso y decir cómo se ha votado esto qué significa ese voto qué es esa subcomisión cómo es que ha votado usted la creación de una subcomisión que tiene algo que ver con la libertad de expresión o para coartar la libertad o para limitarla o para ordenarla o para regularla llamémoslo como queramos junto con el Partido Socialista con Sumar con Podemos con Bildu y cómo ha votado usted qué explicación le da a usted a sus votantes porque yo creo que sus votantes no se han enterado de que ha hecho eso o no lo sé es como cuando quieren crear la emergencia migratoria y a la vez empiezan a regularizar a 500.000 inmigrantes pero esa subcomisión se ha creado por el Congreso eso ya sí es un papel con una firma y no sé qué y luego la pom 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 póliza de 25 pesetas y eso está hecho no nos vamos a engañar con esa subcomisión básicamente lo que hacen es poner el cazo para que los miembros de la subcomisión cobren una prima hombre sí pero además bueno porque por supuesto lo primero es que nos va a costar dinero eso va de suave en fin doña Carmen Carbonell tráiganos la voz de los oyentes que estamos hartos de la desancha tengo que decirles que los oyentes están sacando el champán tirando confeti ¿por qué? por el tema de Madrid 360 por esa herencia que dejó Manuela Carmen al alcalde de Madrid y que de repente los tribunes han dicho oye mira hasta aquí hemos llegado y esto se va para abajo en esas zonas de bajas emisiones de hecho concretamente la pregunta que lanzábamos en nuestra encuesta era si cree usted que José Luis Martínez Almeida el alcalde de Madrid debería dimitir después de que la justicia haya dictaminado la ilegalidad de Madrid Central que es como se llamaba la zona de bajas emisiones de Manuela Carmena Madrid 360 es la versión corregida y ampliada de José Luis Martínez Almeida entre las opciones estaban sí la de sólo debe disculparse la tercera era no y la cuarta no lo sé caramba que estas cosas pasan hay veces que se puede uno dudar pero en ciertas cuestiones como esta hay que tenerlo muy claro nosotros desde Radio Libertad siempre promovemos precisamente eso la libertad que podamos tener nuestros derechos intactos y que por tanto no intenten cercenarlos en fin no sé si estoy siendo suficientemente clara con lo que yo votaría en esta encuesta pero el 82% de los encuestados considera que sí que debería dimitir que es lo que ha pedido entre otras muchas personas don Borja Montoro yo he votado eso también lo ha pedido pues Javier Ortega Smith el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que también fue bastante claro Isaac Parejo yo no hace falta que lo pida no hacía falta pedirlo bueno a ver diga usted el porcentaje 82% dice que sí que debe dimitir hay un 8% que dice que sólo debe disculparse yo creo que además debería disculparse hay un 6% que dice que no y hay un 4% que duda no sabe caramba ese 8% es el que se compró el coche híbrido porque llevó al desguazo y dijo bueno ya que me lo he comprado ya que he palmado como he sido un poco pringado en ese sentido pues por lo menos es que por lo menos por lo menos debería salir a disculparse una disculpa efectivamente debería salir a decir que va a devolver de oficio mínimo mínimo que va a devolver de oficio las multas que ha cobrado ilegalmente y que además aunque él piensa que por el bien del planeta de Greta Thunberg tiene que mantener tal va a recurrir pero que mientras tanto lo suspende eso es lo que debería hacer si tuviera un mínimo de vergüenza como mínimo eso yo tengo que decirle que durante toda la tarde ayer estuve muy pendiente de lo que decía el Partido Popular de Madrid en el ayuntamiento ayer salió un esbirro de Martínez Almeida Borja Caravante para decir que Madrid 360 había servido y que por tanto muchas gracias por haber apoyado esta medida que había mejorado presuntamente la calidad del aire en fin estamos esperando todavía esas declaraciones de José Luis Martínez Almeida yo estoy segura de que como es un alcalde muy valiente va a salir a dar explicaciones y estoy 100% convencida de que no puede dejar a todos los ciudadanos madrileños con esa incógnita porque don Luis yo soy muy bien pensada y confío en que yo soy un poco más mal pensado y como no anuncie hoy mismo primero que suspende Madrid Central mientras los recursos o tal o que no recurre que sería lo lógico y segundo que devuelve las multas pienso tomar medidas y voy a pedir al Atleti que le expulse porque no puede compartir conmigo equipo alguien que es mentiroso estafador y que se dedica a fastidiar a los madrileños que caramba no le vuelvan a permitir hacer un saque de honor eso por seguridad también efectivamente vamos con eso de las multas en Youtube en nuestro chat en Radio Libertad alguien que se hace llamar PMDE dice que devuelva el dinero de las multas dice en Twitter también alguien que se hace llamar en Huelo mismo que debe devolver el dinero recaudado Esther Suárez Márquez en ese chat dice que hablando pues precisamente de Bruselas que se escudaba en esas medidas europeas que Bruselas solo sabe prohibir presuntamente por nuestro bien y que de hecho pues precisamente esta resolución de la justicia pues es un varapalo también para esas políticas medioambientales Cristina Sánchez Ruiz dice ¿Dimitirá Almeida o tendrá la cara dura de recurrir la sentencia? una pregunta que ponemos encima de la mesa Ana Luna habla de esos 300 millones de euros en la devolución de multas sin contar con la marrullería que utilizó para aprobar su ley con el grupito de los de Más Madrid como independientes de ayudantes dice que es un grupo que también ha sido anulado judicialmente así que bueno ya ven ustedes como tenemos encima de la mesa ese Madrid 360 y con las irregularidades con la que se aprobó JM Gallego habla del país de las multas esta España nuestra tan querida Pepe Llopis dice que las zonas de bajas emisiones son también un chantaje para obligar a la gente a comprar un coche eléctrico atención ahí a los lobbies de las energías renovables María Rueda dice que cree que a Carmeida ese sobrenombre con el que conocemos al alcalde de Madrid le votaron los podemitas porque sabían que iban a colocar al comunista Pepero teniendo en cuenta esas políticas progresistas hay un chiste un comentario que han dejado en la comunidad de Youtube me ha hecho gracia dice dimitir es un nombre ruso porque aquí no dimite nadie está claro que dimitir es lo único que sabemos dice Juan Manuel por cierto el nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo va a ser uno que se llama Dimitri Dimitri Berberov ¿ah sí? sí bueno pues será ese el nombre ruso pilla ruso a pesar a pesar de su nombre es un magistrado conservador dicen ah bueno traído por el Partido Popular o sobre el entonces lo ha propuesto el actual ¿eh? perdón si es por el Partido Popular no será tan conservador como sea tan conservador como José Luis Martín que malo es usted no yo es que no bueno ahora le comento antes de despedirme Juan Manuel Bardallo González en esta comunidad de Youtube tan chula que tenemos en Radio Libertad dice no solo no va a dimitir sino que en las próximas elecciones volverán a darle la mayoría absoluta en fin yo me como se suele decir metiendo la ropa ¿no? con estas cosas y en Twitter Carlos ya veremos últimamente los electores hacen cosas muy raras oiga no sé no sé a mí me da mucho miedo en Twitter Carlos López dice que Almeida debería haber dimitido cuando decidió que no iba a cumplir con lo prometido pero ¿cuándo se ha visto Don Luis que un globalista dimita? esa famosa insignia la del Madrid iba a decir Madrid 2030 pero es que viene a ser lo mismo Agenda 2030 Madrid 2030 Madrid 360 Madrid Central en fin políticas medioambientales que lo que hacen es cercenar las libertades de los ciudadanos bueno pues ya sabe el alcalde de Madrid el 82% de nuestros oyentes opina que José Greto Martínez Carmeida debería dimitir enano cabrón oiga no 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 luego pongo el euro no pero aparte no no 10 euros mínimo sí sí en jamón tenía que hacerlo en fin es que usted ha expulsado hombre por el amor del cielo pero yo no me estaba refiriendo a Almeida peor peor aún si me lo estaba diciendo a mí expulsado dos veces vale bueno hasta aquí hemos llegado con la opinión de los oyentes porque tenemos una entrevista ahora así es y además sabe don Luis que el punto final generalmente a esta tertulia la pone un compañero muy querido desde Málaga así que yo creo que es el momento de hablar con Paco Linares vamos a hablar con Paco Linares gracias por ver el video